Buenas tardes a todos, espero que estéis bien y espero que también estéis todos con salud. Estoy deseando veros, tengo bastante ganas de volver a la normalidad y de darnos un abrazo todos y de momento pues vamos a hacer un par de clases online y también nos voy a dejar estos vídeos, nos vamos a dejar estos vídeos para que, pues bueno, os podéis tomar un aperitivo, podéis pasar un ratito entre un par de cuadros así seleccionados que vendrían a ser pues un par de resúmenes de cuatro clases, ¿vale? He cogido dos clases, una de Renoir y otra de Gauguin y los he juntado para hablar un poquito de la gestión, cómo se crea o más que la gestión, cómo se crea o cómo nace los conceptos del arte moderno y después he cogido un tema que era el de Frida Kahlo y lo he unido a una cosa que quería hablar en clase con vosotros, que es muy bonita, que es la situación de la mujer en el mundo del arte contemporáneo, las cinco artistas más representativas del arte contemporáneo que tienen unas obras bastante curiosas y es un acercamiento pues hacia la figura femenina, pero eso lo dejaremos para el segundo vídeo, ¿vale? Hoy en este vídeo que va a durar unos 20 minutillos vamos a echar una miradilla al arte de Renoir y al arte de Gauguin que seguro que seguro que os va a gustar, ¿vale? Por si no los conocéis, esto es un cuadro de Renoir, esto se llama Los remeros y este cuadro es de 1881, me parece una auténtica delicia y por si a alguno le suena o no le suena, también aparece en la película de Amélie, que tiene un vecino que es pintor y que está obsesionado con este cuadro y con todos los detalles que tiene. Este es Auguste Renoir y es un pintor impresionista nacido en 1841. que tiene una maravillosa atención por el detalle, si os fijáis en todo lo que es, a ver si aparece el puntero por aquí, no aparece el puntero, sí, ahí aparece el puntero. Fijaros todo lo que es los detalles del bodegón y ahora en un ratito aparecerán un par de retratos en detalle de estas tres señoritas, que es nada, es una fiesta social al lado de un río o al lado de una especie de estanque, gente de vida moderna, que si os acordáis es lo que hemos hablado con Manet y hemos hablado con Courbert, eran pintores que se estaban dejando ya los temas clásicos, los Apolos y las Venus y estaban centrando su atención en mujeres de clase media, de clase baja, de clase alta, pero mujeres reales que estaban en la París del momento. Este cuadro fue premiado, este cuadro fue aceptado en el Salón Oficial de 1868 y supone un hito para la obra de Renoir porque deja un poco los salones de los rechazados y empieza a aparecer en el Salón de los Oficiales y eso le granjea bastantes críticas porque muchos le consideraron un vendido y que se había adulterado por el poder del dinero y por la fama de los salones oficiales y había dejado un poco de lado pues toda la reivindicación y la rebeldía que llevaba aparejado el Salón de los Rechazados. Este segundo cuadro es también muy bonito, a mí me lo parece, se llama De dónde venimos y a dónde vamos y es de Goven, fijaros las diferencias, son tremendas. Uno es de 1881 y uno es de 1897, esto tiene 16 años más, no es mucho, 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 pero es completamente diferente. Está muy en la línea de Cézanne, está también muy en la línea de lo que va a ser la pintura de Picasso y un poco la presentación de hoy pues quería tocar el tema de cómo cambió el arte tras el impresionismo y con los primeros movimientos de vanguardia artística para los que Goven fue un referente, por ejemplo para Picasso, Goven y todo lo que es el concepto de arte que tiene en cuanto a culturas primitivas, artes de otras partes del mundo, igualar el peso de la tradición europea con el peso de otras tradiciones o de otras culturas, a él le interesaba mucho el concepto maorí, primero se va a la Martinica, después se va a Tahití, después tiene otro viaje también muy interesante y va conociendo un poco pues las señas de identidad, va conociendo también la cultura, adopta por ejemplo, fijaros este cuadro, que diferente es el fondo, que diferente es el modelado de las figuras en Renoir, esta carita, este brazo es el modelado clásico, es un sombreado que hace el volumen, el músculo, el hombro, la cara, el gesto, incluso aquí, fijaros como está delimitada la mano, aquí se puede ver muy bien el espacio, el volumen, esta mano también, también dibujada, también delimitada y con los gestos claros y si nos vamos aquí, el arte ha cambiado completamente, esto es mucho más plano, las figuras son mucho más hieráticas, los colores son distintos, la manera de crear el espacio de uno a otro, todo esto es una copia de la técnica del cloisonné, que ahora veremos en más detalle y veréis lo que es. Vamos a avanzar, vamos un poquito con Renoir y los orígenes del impresionismo, que como sabéis, bueno, Renoir con Monet representan los comienzos y un poquito el establecimiento, la aceptación del impresionismo. El concepto de impresionismo viene de Monet, que acordaros que es diferente de Manet, Manet es el realista y Monet es el que hace impresión del sol naciente con la cual empieza el estilo impresionista. Renoir tiene orígenes humildes, Renoir aprendió arte en el Louvre, asistió también o era ayudante de un taller cerámico en el cual, pues bueno, aplica un poquito los conceptos de dibujo, se pone en contacto con lo mejor del panorama artístico de París del momento, empieza a exponer con el grupo impresionista y sus primeras obras, fijaros un poquito lo que son, son obras muy intimistas, son obras de raíz clásicas, esta es la Diana, que es una de sus primeras obras de 1867, totalmente clásica, modelado a la manera de Rubens, una luz muy fuerte, después también el tema, acordaros que los temas modernos son mujeres del momento, vestidas del momento, haciendo cosas del momento, mientras que los temas académicos o los temas clásicos tiraban más por la raíz de los Apolos, las Dianas, las historias de Cleopatra y Afrodita y estas cosas, y los pintores a partir de Courbet y de Manet tienen la tendencia hacia el realismo. Esta es una de las primeras obras importantes, esta se llama Lisa con el parasol, esta es de 1867 y esta la aceptaron en el salón oficial, lo que pasa es que si también os acordáis de las clases del academicismo, el salón oficial era un poco, como decirlo, actuaba sin piedad, clasificaba las obras en diferentes clasificaciones o diferentes rangos y había una especie de sala de escarnio donde se exponían las obras menos, como decirlo, menos acordes con el estilo que demandaba la academia. Lo que hace Renaud en este caso es una obra de tamaño natural, es como la Diana, es tamaño real, pero si os fijáis de una a otra lo que está cambiando es fundamentalmente el tema y el ambiente. De un tema y un ambiente clásico, la inspiración del tema, el tratamiento del cuerpo, la alegoría de la caza, pasamos a una mujer moderna, vestida de la madera moderna, teniendo una actitud relativamente moderna. Bueno, pues esta se la aceptan y esto va a ser un poquito la nota que va a tener el arte de Renaud. Cuando hablamos de los dos grandes referentes del estilo que son Renaud y Monet, la gran diferencia es que Renaud siempre o casi siempre o en la mayoría de los casos toca la figura femenina. Tiene muchos cuadros tipo lo que veis que se llaman Los novios, que es figura básicamente, una figura humana, es gran escala de los cuadros, realismo y una modernidad del concepto. Nos dejamos de alegorías, nos dejamos de temas clásicos, nos dejamos de referencias al mundo helenístico o al mundo egipcio o a todo aquello que propugnaba la academia y que estaba encorsetando relativamente el arte. Un momento interesantísimo del mundo del arte. En el mundo del arte ha habido varios años y varios momentos maravillosos, súper significativos y uno de ellos es el verano del 69, de 1869, cuando Renaud comparte pinceles y momentos con Monet. Juntos pintan varios cuadros, juntos pintan varias escenas, juntos tuvieron que tener debates, conversaciones con copas de vino y maravillosos momentos entre brochas, aguarrases y maletines de pintor. Se juntan en la Grenouillère, es un lugar de turismo relativamente de nivel alto y es muy bonito, me parece muy bonito ver dos cuadros, dos cuadros que pinta uno y otro y que suponen, bueno, que nos sirven para ver las diferencias entre el tipo de arte que hace Monet, esto es un cuadro de Monet, ¿vale? Fijaros un poquito las escenas y las figuras que tienes por aquí, fijaos también cómo ha hecho los árboles, cuántos tonos y cuántos colores hay en los árboles o por ejemplo el mar y ahora este es el cuadro de Renoir. Es lo mismo, si os dais cuenta es la misma escena, están en el mismo estanque, aquí hay una especie de islita artificial, islita artificial donde hay una serie de figuras humanas, esto es una especie de embarcadero, dos barcas, personas nadando, pero Renoir lo que ha hecho es aplicar muchos más colores, muchos más detalles, muchas más pinceladas, si os dais cuenta por ejemplo este fondo, coger este fondo de referencia, verlo aquí, daros un segundo, todos los pinceladas, la gama de verdes, cuántos verdes hay, fijaros ahí, hay muchas menos pinceladas, esta pincelada es más gruesa, hay menos verdes, eso me da la sensación a mí, y después hay dos puntos o tres puntos, un punto es este, otro punto es aquí y el tercer punto son estas bañistas, si las comparáis, si paráis el vídeo, si lo ponéis en pausa, fijaros los tres lugares, compararlo, las bañistas aquí, esa vibración de los colores, esa vibración de la espuma del mar, la cantidad de figuras humanas que hay aquí, el detalle que tiene solamente esta figura, fijaros esta figura de aquí, esta que se os estoy enmarcando, esta otra que se acerca a coger el bote, y el tercer punto, esto, esto de aquí, con todos estos detalles de las barcas, estas figuras, fijaros esta también, como aquí, Monet simplifica, Monet es una pintura au plein air, Monet es una pintura mucho más inmediata, sin embargo Renoir es una pintura mucho más tupida, es una pintura mucho más detallada, es Renoir, este es el segundo, esta es la segunda escena, lo mismo, ponerla en pause, compararla, hay también dos puntos, a mí me parece uno, dos, y después fijaros los reflejos, el reflejo del mar, fijaros la cantidad de colores, y la gama de azules que hay aquí, y fijaros la de Renoir, fijaros esta parte de aquí, hay naranjas, hay amarillos, hay blancos, hay una vibración entre lilas, azules, amarillos que se traslucen por el fondo, violetas, rosas, todo este conjunto de colores entre rojos, naranjas, todo este apiñamiento de pinceladas, toda la vibración coromática, es muy diferente, de lejos, de cerca, como lo veáis, vais a notar muchísima diferencia, y son dos cuadros de los dos, ¿vale? Monet, Renoir, Monet, Renoir, daros cuenta que son los mismos temas, y son las variaciones de un maestro a otro, fijaros en cada detalle como Renoir enriquece mucho más, tiene un repertorio gromático mucho más variado, parece que está ensimismado en el detalle, mientras que Monet posiblemente tenía una pintura mucho más directa, y si nos fijamos en la producción total, Monet hace mucho paisaje, Monet es el que hace las series de la Catedral de Rouen, o es el que hace series de Venecia, Renoir no hace esas series, Renoir no tiene series de cuatro, cinco, seis cuadros de una variación de un mismo tema, eso no lo hace él. Estos son los cuadros posteriores de Monet, que Monet, bueno, no era muy especialista, Monet no es el de los retratos, Monet es más este tipo de cuadro que puede hacer como en serie, y por ejemplo Renoir, tras el contacto en la Renouillère, fijaros, toda la aplicación del estilo impresionista que hace en este cuadro, o por ejemplo en el retrato, todas las pinceladas, que esto sería una delicia verlo en París, fijaros como este fondo se va mezclando los colores, la cantidad de tonalidades verdes, azules, toda la maravillosa vaporosidad del vestido, o por ejemplo, la complejidad que tiene el pantalón respecto a esta tela, esta tela tiene dos o tres tonos, y este pantalón tiene muchos más tonos, pero esa es como el enriquecimiento que le da Monet a Renoir, y después de Renoir a Monet, lógicamente también fue incorporando las figuras, no es lo mismo, a mí no me parece igual, pero bueno, Renoir y Renoir. En los años 70 es precioso también comprobar el movimiento que va entre los rechazados y el oficial, son las primeras exposiciones impresionistas, son ocho, Renoir participa de la primera a la cuarta, también en la séptima, pero tanto él como Manet siguen queriendo triunfar en el oficial, era lo que te granjeaba a los mejores clientes y era lo que te iba a dar la fama, así que años 70 son momentos de sus obras más conocidas, es la consolidación de su carrera, en 1979 se le premia el baile del Mulen de la Galette, que también es una obra súper, súper, súper famosa y maravillosa, y después ya en los años 80 es cuando él llega un poco a su cénito o consolida su carrera artística, primero exponiendo en el salón oficial y segundo mejora muchísimo su situación económica. ¿Qué había pasado en los 80? El grupo impresionista se había fragmentado, Manet no se consideraba impresionista, Monet, Renoir dejan de exponer en la segunda parte de los salones impresionistas, aparece Van Gogh, aparece Gauguin, cogen otros hilos conductores en la pintura, y bueno, aparece una variedad o unos sucesores del impresionismo realmente interesantes y dignos de estudiar. Bueno, lo que pongo en la última frase, obras de este momento es cima de su carrera y son una muestra del respeto que tenía por los clásicos. Primera obra importante, La Parisina, que esta la presenta en el salón de los rechazados, el primer salón de los rechazados, Renoir presenta esta obra, se la criticaron bastante, también presenta el palco, esta es de la primera, muy interesante todo este trabajo, toda esa pincelada tan suelta, pero fijaros como el tratamiento de las caras es completamente diferente del tratamiento de los detalles o de los vestidos. Aquí tenéis la firma 74, que es el primer salón de los rechazados. Paisajes, los paisajes son muy ricos en este tipo de detalles, esa pincelada tan bonita, tan suelta, tan de Renoir, muy diferente un cuadro de Renoir a un cuadro de otros pintores impresionistas, ni mejor ni peor, diferente. El archiconocido baile del moulin de la galette, cada cara, cada gesto, cada detalle, la plasticidad de las telas, la sugerencia de movimiento, cómo flotan, cómo se sugiere el espacio al fondo, cómo estas figuras tienen su espacio, este grupo tiene su espacio y todo fluye y todo es un ritmo continuo de colores, tonos, luces, sombras, precioso, precioso. Y bueno, los remeros y los tres detalles que os había dicho, uno, dos y tres. Renoir es un enamorado de la figura femenina, igual que Monet tiene paisajes, muchos, Renoir tiene muchos cuadros de figura femenina, es una de sus especialidades. Fijaros lo clásico que tienen los dos cuerpos masculinos, este bodegón tan detallado, cada cosa tiene su espacio, su volumen, las frutas, la botella, el perro. Pero si nos vamos a cómo ha hecho el cuadro, el cuadro se está descomponiendo en miles de pinceladas, miles de colores, toques azules, amarillos, blancos, este sombrero, esta mujer en el fondo bebiendo, Renoir. El movimiento impresionista organiza ocho exposiciones y Renoir participó en las tres primeras y en la séptima, Gauguin participó en las cuatro últimas y si os fijáis, bueno, pues representan el principio y el fin. Renoir la primera parte, un poquito la consolidación y superación de las ideas impresionistas respecto a las ideas academicistas y después Gauguin o Van Gogh representan los diferentes corrientes que se suceden tras el impresionismo. El impresionismo es el primero que rompe las reglas clásicas del arte que reglaban o que organizaban el tema, el estilo y la composición de los cuadros. Hacia 1900, 1900 he cogido esa fecha como clave, pues fijaros, por ejemplo, obra tardía de Renoir, no es el Renoir más característico, pero esto es un Renoir de hacia 1900, esto es otro, el estilo ha cambiado, ha perdido ese detallismo, ha perdido toda esa cantidad de pinceladas, la ha simplificado y después la figura también, es una figura mucho más a los Cézanne, por ejemplo, fijaros que esto, estos son unas ballistas de Cézanne, esto es un Monet de 1900, el jardín de los menúfares también, Monet sigue en la misma senda, quizá lo que Monet, en lo que Monet evoluciona es en más detalle, más pincelada, más color, más capas de pintura y lo que está haciendo Gauguin, de lo que hacían Renoir y sus primeros compañeros en 1870, a lo que plantea Gauguin o a lo que va a venir después con este monstruo que aparece por debajo y que ya me imagino que sabréis que es Picasso, pues va a cambiar mucho, el impresionismo abre las puertas, el impresionismo abre y se van a aprovechar absolutamente todos de los nuevos flujos y de las nuevas corrientes abiertas en cuanto a estilo y fundamentalmente en cuanto a tema. El tema y el estilo se abrió y lo hemos hablado varias veces en clase, a partir de 1900 o un poquito antes de 1900, ser artista significaba ser original y encontrar un estilo propio y encontrar algo que te acuñara a ti mismo como artista, no servía como copiar, no servía dibujar bien, eso ya lo hacían los academicistas y eso no les había conducido a la fama o al reconocimiento del ambiente intelectual o del ambiente más vanguardista de finales del siglo XIX. ¿Quién lo consiguió? Pues lo consiguieron unos años después ese grupo de locos que dice Gombrich, que rompió un poco las reglas del arte, los primeros impresionistas, los primeros realistas y después estos tres señores que en 1910 hacen una exposición y les acuñan como el posimpresionismo. Van Gogh ha muerto, Cézanne es un maestro que evoluciona mucho el estilo y las formas impresionistas y después Gauguin es el que nos va a servir de hilo conductor entre el impresionismo, posimpresionismo, fobismo, Picasso, etcétera, etcétera. Gauguin es un artista súper interesante, muy, muy, muy interesante. Tiene muchas famas y muchos adjetivos, pero bueno, para que tengáis una cronología de este señor, 1848-1903. Empezó a pintar con 35 años porque antes, bueno, había nacido, se había creado en Perú, tenía la mitad de la familia, la familia materna era peruana, buena familia, primero trabajó en un navío mercante y trabajó y viajó por la mitad del planeta. Después se dedicó a las finanzas o a la inversión bursátil, ganó bastante dinero, coleccionaba obras y allá por 1870-1875 empieza a pintar unas primeras obras que él, que está en París, pues lógicamente el ambiente intelectual y bohemio de París le encaminaba hacia el impresionismo. Él se arrimó o se acercó a Pizarro, que Camille Pizarro fue un gran maestro impresionista que también participó en las primeras exposiciones y juntos fueron desarrollando estas primeras obras, que son, si os acordáis, parecidas a las de Van Gogh, un primer momento de aprendizaje. Está su mujer, por ejemplo, es un retrato de Met de alrededor de 1875. Un retrato de Met y, bueno, el cambio, el gran cambio que tuvo es la crisis económica de 1882. Pierde sus ahorros, se obtuvieron que mudar a Rouen, después se fueron a Copenhague, él tuvo que trabajar de vendedor de una especie de tiendas de campaña, pinta menos, sus escritos son muy lastimeros, muy penosos, tenía una crisis personal bastante fuerte y en 1885 decide volver a París con su hijo mayor, participa en las exposiciones impresionistas y primero seguir a la Bretaña y en 1887 hace las maletas rumbo a la Martinica. ¿Para qué? Para buscar sus raíces en el arte. Él consideraba y él sentía que su arte tenía que ser propio, su arte tenía que ser suyo y lo que hace es coger la base impresionista en cuanto a estilo y en cuanto a tema. Tema moderno, lo que yo veo y lo que yo vivo, no las referencias del mundo clásico, paisajismo, campesinas, acordaros de Van Gogh, los primeros cuadros, Courbet, lo hemos visto también en clase, gente del pueblo, gente llana, bodegones para afianzar quizá la técnica, quizá esa pincelada, quizá ir encontrando sus formas, esta escultura que aparece en la naturaleza muerta es suya, es bastante famosa y bueno, el primer viaje que hace es en la Martinica. Cuadros muy impresionistas, cuadros con unos colores que va a ir cada vez aplanando más. Tras la Martinica vuelve a Francia, aquí tenéis la palabra clave de su técnica, el cloisonné, que esto es una técnica cerámica o para la decoración cerámica que enmarca mucho el perfil y usa unos colores muy planos que contrastan mucho unos y otros. Entonces parece que cada forma o cada detalle tiene un color completamente diferente y como diferenciado de los colores de al lado. No sé si lo explico bien o me estoy liando. Ahora lo vemos. Años 1888 conoce a los hermanos Van Gogh. Theo le compra varios cuadros, con Theo compartido vínculos comerciales. Theo le sufraguó el año 88 y es uno de los años que más pinta. Su estilo va hacia lo primitivo. Aquí todavía no se ve el cloisonné, pero aquí sí que se puede intuir. Fijaros que el ala no comparte ni un solo perfil ni un solo tono con los colores de alrededor. Esta forma está completamente metida o como si fueran unos mosaicos. Cada forma o cada detalle tiene un color completamente diferente y con una delimitación muy precisa respecto a lo que hay alrededor, que parece un poco un mosaico. Aquí también se ve muy bien. Bueno, lo de Vincent, ya lo hablaremos y ya lo detallaremos más tranquilamente. No tenían personalidades semejantes. Vincent era un apasionado y Gauguin era de otra manera. Y bueno, su estilo va del impresionismo más puro a este proceso. Fijaros como cada vez el color es más plano. Fijaros como cada vez el fondo, las figuras, los elementos se van aplanando y cada forma tiene su propio color. Cada color está completamente separado del siguiente y todo está perfectamente delimitado como si hubieran encajado, esa es la palabra, como si hubieran encajado piezas de piedra o como si hubieran encajado una especie de mosaico. Ese es el cloisoné. Esto es una primera obra de Gauguin. Fijaros como aquí no hay ese cloisoné y como los colores se juntan y como las formas se van fundiendo o fusionando y fijaros como aquí nada se fusiona y todo tiene su perfil, todo tiene su contorno. Su fecha definitiva y su momento definitivo es Tahití. Antes de Tahití consigue vender a muy buen precio unas obras, tiene unas subastas muy buenas y le había ido muy bien el viaje a la Martinica y decide irse a Tahití un poquito para avanzar, un poquito para depurar toda la herencia clásica y europea que él consideraba perniciosa. También él consideraba que tenía que buscar el arte puro, ver arte primitivo y ese arte primitivo no tenía que estar intoxicado de las ideas europeas. Era una cosa muy moderna aquel entonces. Pensar que se estaba descubriendo las pinturas australianas, lo japonés, lo asiático y todo eso pues estaba haciendo un poco explotar la cabeza a muchos artistas y Picasso le pasa. A Picasso le pasa con la dama de Elche, con el arte íbero, con los museos que hacen de antropología y las exposiciones que se hacen de arte primitivo en París, la máscara africana, todo eso a un artista de ese momento le hacía bullir la cabeza y lo que tenía que buscar era su idea original y su manera de hacer arte de una manera completamente personal, que es un poco lo que también nos va a llevar a Picasso y lo que también nos va a llevar a otros géneros del siglo XX. Y en ese se está Gauguin buscando su estilo y buscando sus maneras. Gauguin llega a Tahití, Gauguin cada vez tiene un estilo más personal, aplana y contrae el fondo y la figura, los colores cada vez van a ser más planos. Este cuadro se lo compró Teo y sigue estando en el Museo Van Gogh de Amsterdam, es la merienda o los plátanos, se puede llamar de cualquiera de las dos maneras. Y después lo bonito son los paisajes. Algunos cuadros que mezclan, si os fijáis, este tiene aquí las aureolas, esta es Ia o Ana María, que es como una especie de Ave María. Es una mezcla entre la tradición cultural católica o cristiana y la plasticidad, las referencias y después el look o el aspecto de la mujer teitiana, de la mujer primitiva, los colores, cómo cada uno está en su lugar, cada contorno delimita perfectamente el color, el ángel con cada, los azules, los amarillos, los rosas y cada detalle está perfectamente delimitado. Que eso es un poco lo que se hacía en el cloisoné. Los paisajes son preciosos, o a mí me lo parecen, cada vez más puros o cada vez más personales. Este cuadro, el espíritu de la noche, también mezcla tradiciones, introduce símbolos y referencias culturales maoríes, cristianas, asiáticas, y después este tipo de paisaje, esto, 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 esto es el estilo Gogen. Cada contorno delimitado, cada espacio con un color, no se funden, pero todo junto es como un ritmo cromático continuo con los pavos reales, esta sinusidad, estas curvas, esto es el Gogen auténtico y este es Fatata Temiti en la orilla. Este es el cloisoné, esto, del impresionismo a esto hay unos cuantos pasos que son el posimpresionismo, la herencia de Van Gogh, la herencia de Cézanne, y después lo que vamos a llegar a Picasso. Esta voz debería de sonar porque la uso de referencia muchas veces en las clases, es la Venus de Cabanel, clásico, academicista total, tema, composición, tratamiento, qué mujer pongo de Cabanel a Manet, que fueron un poco los grandes enemigos, y los grandes enemigos del mundo cultural francés del momento, qué mujer represento aquí, qué mujer represento aquí, cómo la represento, qué ambientación, dónde lo pongo, todo lo que cambia. Manet inicia, Manet, Renoir, Monet, desarrollan el impresionismo, Renoir, no, os he querido dar un par de detallitos, pues Renoir lo maravilloso es la figura femenina, los retratos, toda la ambientación, todo ese colorido, las obras de los 70, de los 80, pero sobre todo años 70, años 80, es esta maravilla, y de esta maravilla la apertura de miras, la apertura de horizontes que van a tener los artistas de finales del siglo XIX para avanzar hacia sus propios caminos, con sus propias referencias culturales, con sus propios detalles, cada uno con lo suyo, pero esto es un poquito Gauguin y Renoir, estos fueron los principios del arte moderno, y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos pronto, y un abrazo fuerte. Hasta luego.